Y le pregunto a la ministra, oiga, no le da vergüenza esto. ¿Quién es eso? El Bustío, mira, Bustío, para que te escara Bustío, po, po. Claudio Bustío. Y yo, bueno, escara la ministra, esto, po. No le da vergüenza, mire, este recorrido que debería durar 20 minutos. Los bollos en las calles. Los bollos en las calles. ¿En Perú? En Perú, en Lima, inaugurando los Panamericanos. Por saber que tenéis mucho espacio en la mesa y el único estar como esquinado. Una metáfora, una metáfora de la vida, po. Cuando ustedes digan, muchachos, la tentadora posibilidad de caducar la concesión de Quesal, el resurgimiento de las tensiones entre el gobierno y el Poder Judicial y el retorno de Jaime. Esto, más nuestra encuesta El Poderoso de la Semana, es la edición de hoy de Comando Jungle. Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle, esta que hemos denominado la venganza de los nerds, a los que les gusta la política. Estábamos diciendo que uno de los temas que íbamos a tocar hoy guarda relación con la tentación del Presidente de la República de caducar la concesión de Quesal a propósito de la crisis del agua en Osorno. Un insignia paralista nuestro fue consultado respecto de esto la semana pasada y ha ido cambiando de opinión al parecer. Así que yo los invito primero a ver qué fue lo que dijo Mirko Macari cuando le preguntamos si el Presidente podía o no caducar la concesión de ESA. Él acaba de decir que se queda para arreglar esta crisis y esta crisis está significando socialmente como si fuese un problema de quitar o no quitar la concesión. ¿Tú crees que en ese arrinconamiento... ...la concesión se entiende como una sanción? Sí, claro, una sanción a la empresa por favor. No, independiente de lo que técnicamente signifique eso, claro, como una sanción correcta en función de la gravedad del daño causado. ¿Lo hace o no lo hace? Yo creo que no, me puedo comer mis palabras. Estamos con este programa al día o jueves en la tarde grabándolo, vamos a salir después a redes, puede que me equivoque rotundamente, creo que no. Así que ahora vamos a volver a preguntarle a Mirko Macari que no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa, pero ya que prometió que se iba a eventualmente comer sus palabras Yo Mirko hoy día he traído un babero... Si uno va a comer, mejor comer como corresponde, ¿no? Un babero, para que no le manches, para que no le manches, para que no le manches. Todo el gente le man... Necesita su... No, no se servía las pastas con una gran servilleta siempre colgada acá, lo que no obstante, no le impedía que se manchara. Ah, se manchara los pantalones, se manchara la chaqueta... ¿Qué tal? Macari, te voy a volver a hacer la pregunta. Por favor. ¿Tú crees que motivado por la impopularidad en las encuestas y dejándose llevar por la pulsión esta de darle en el gusto al pueblo, el presidente Piñera podría caducar en la concesión de San? Estamos en frente a la última tentación de Piñera, la tentación es grande, es más poderosa que la que podría ser el demonio, yo creo, y efectivamente planteé este tema para revisitarlo, porque el tema de San no ha salido de la agenda, contra lo que se podía pensar. Ha escalado, ha habido nuevos antecedentes. Hoy en día Radio Vido Vido contaba que desde octubre del año pasado había en la Superintendencia de Servicios Sanitarios un informe que hablaba de la precariedad en la que operaba la sanitaria de Osorno, precariedad por la que nos enteramos a través de las filtraciones del proceso que lleva la Fiscalía, y que nos hablan de lo que también dijimos acá en un principio, que era este país de baquelitas, este país de baquelitas donde da lo mismo ese juego ideológico un poco tontón de si es privado o estatal, sino que tiene que ver con un modo de hacer las cosas centenario. Entonces, evidentemente que el asunto ha generado, yo diría, un cambio de escenario. No es cierto, no está tomada la medida de que el gobierno vaya a caudar la concesión de sal. Ha sido muy moderado el gobierno en esto, pero todas las señales, las presiones de la derecha política van hacia que el gobierno no deje de servirse este plato de ostras bien frío con vino blanco, porque va a estar muy rico para el sector gobernante, para el oficialismo. Y que es lo que me hizo pensar que esto podía girar. Básicamente, la declaración de la Confederación de la Producción y el Comercio ha sido firmada por su presidente, Alfonso Sué, porque se haría una piedra de tope para que el gobierno que aburrara la concesión no era la derecha política, sino que era la verdadera derecha, que es la única que ha importado en la historia de Chile, que es la derecha económica. Ah, porque de esa derecha económica venden los índices de crecimiento en el mediano y largo plazo de este gobierno, y por lo tanto... Estamos a sentir que miles de la derecha política. Sí, por eso está acá. Por eso está acá. Entonces, la pregunta es, si el gobierno llega ahí a educar a la concesión, se podría incendiar el puente con la derecha económica, y ese sector, aunque ínfimamente minoritario desde el punto de vista electoral, es decisivo, es cualitativamente muy poderoso, porque ahí están las lucas. Entonces, la Confederación de la Comercio, a través de su presidente Alfonso Sué, que es cercano al mundo piñerista en el empresariado, a mí me huele a una operación de la moneda para irse allanando el camino a esa opción. Yo sostengo que igual quedaría muy mal el ministro de Obras Público, que está obligado a firmar ese decreto presidencial, porque él es un hombre que viene del mundo privado, es el mandamás del mundo privado, es el hombre de los grandes empresarios en el gobierno, y va a volver terminado el gobierno para allá. Sin embargo, donde manda capitán, no manda marinero. Y el presidente, que también ha sido extrañamente cauto, podría ganar mucho en donde más le gusta ganar a él, que es en las encuestas. Entonces, el escenario está abierto y vamos a ver qué ocurre. Bueno, ahí tenemos entonces a Nicomacari dándose vuelta de carnero. Al respecto, solo agregar que efectivamente la presión se ha mantenido, el caso sigue estando en agenda, y las otras condiciones subjetivas, que son la personalidad del primer mandatario, y al mismo tiempo la impopularidad en las encuestas, también están ahí. Están sirviendo un platito que, si no me equivoco, a principios de agosto tendría que pronunciarse la superintendencia del ramo respecto de cuál es la gravedad de las faltas en las que incurrió la empresa, y esa gravedad es la que va a dar, se supone, una mesura a cuál va a ser el castigo que va a recibir la empresa. Todos están esperando un castigo y nadie está esperando uno pequeño. Yo creo que sí, yo creo que estoy de acuerdo, yo creo que sobre todo porque hay algo que va al corazón. Cuando decía, y me hace mucho sentido lo que decía Mirko, lo comparto 100%, más allá de la dicotomía estatal privada, aquí hay una lógica de funcionamiento. Esta es una empresa que claramente estaba mirando a quién? A sus consumidores? No. Estaba de espaldas a sus consumidores. Como muchas empresas monopólicas, la única que estaba preocupada era el regulador y su buena relación con el regulador, su cercanía con el regulador, su amistad con el regulador. Y es eso lo que lee hoy día, creo yo, Mirko, cuando dice esa amistad parece quebrada, esa distancia, esa frialdad, ¿no es cierto?, del saludo entre el presidente Piñera y Guillermo Píquerín, habla un poco de que la posibilidad de que la sanción máxima contemplada dentro del Estado de Derecho, pero la sanción máxima, como es caducar la concesión, está efectivamente arriba de la mesa. Aprovechemos el tiro de enganchar con el tema que nos ponía... Te puedo hacer dos comentarios pequeños. Uno, eso sí, aunque la CPC respalda abiertamente la posibilidad de caducar la concesión, la Asociación Gremial de Concesionarias sale a respaldar a la empresa y dice que no procede de eso. No, eso no lo hace. Y lo otro, que el actual superintendente en funciones es un subrogante, porque el titular salió en marzo, cuando se supo, a través de publicaciones de prensa, que se habían comprado 27 departamentos en un año. Entonces, eso estamos hablando en Chile, ¿no? Una cúpula, ya se está en el sector privado, el público que vela por sus intereses y que rota entre lo público y lo privado, en desmero de que, de la idea de que el Estado es el árbitro del bien común. Hace mucho rato en Chile el Estado dejó de ser árbitro del bien común y los ciudadanos están a la intemperie. Es que ahí estaba traslapando precisamente, en la presentación hablamos de este simbólico retorno de Jaime, porque había propuesto, Miguel, conversar sobre esta relación de lo público y lo privado desde un principio y creo que el gremialismo es el corazón de la sociedad, que es de subsidiariedad. Y a veces dicen que los valores, los principios y todo se riegan por la sociedad y quedan ahí, como en un sustrato. Y aparecen en los lugares más increíbles. Por ejemplo, fallo que favorece a la CUT. El corazón de la redacción del fallo apelando a qué? CUT, cuerpo intermedio, autónomo, que tiene que tener elecciones. ¿A propósito de qué? ¿A propósito de qué fue la CUT a tribunales? A propósito de que el mismo tribunal le había anulado la elección apelando a que no se cumplían los requisitos para una elección libre y justa. Ahora, no se despeja el tema de si la elección fue libre y justa, pero sí, le dice, usted como cuerpo intermedio de la sociedad tiene derecho a hacer elección como le parezca. O sea, no hay nada público comprometido en la elección de la CUT, entonces esa es la deducción. No, porque es un cuerpo intermedio. Claro, un cuerpo intermedio es más privado que público. Sin ser abogado, por suerte, aquí podría estar la CUT en una posición bien interesante y es que eventualmente hay que recurrir al tribunal constitucional para que le ratifiquen esa garantía que le están entregando ahora. Porque es una garantía constitucional, ¿no? Sí. La autonomía de los cuerpos intermedios. Así es. Del puño y letra de Jaime. Del puño y letra de Jaime y del principio de subsidiaria. De otra manera, cuando uno mira el tema de SAL, a la inversa ahora, que es una concesionaria, es un privado haciendo un rol, proveyendo un servicio, un bien público, ¿no es cierto?, como el agua, vemos que cuando falla el privado, ¿qué pasa?, el Estado recupera el rol. Y toda esa recuperación en la que vimos que en el caso de la emergencia es cuando sale el intendente Jürgens y salen un montón de organismos públicos destinan presupuesto, ¿para qué?, para subrogar al privado que falla en su rol. Entonces vemos que el principio de subsidiaria pareciera que está más presente en nuestra cotidianidad y no es solo una letra muerta en la Constitución. Nosotros nos acostumbramos en los 80 y en los 90 a vivir una especie como de tensión entre lo público y lo privado. Yo creo que esa tensión se ha diluido. O sea, el gran éxito de lo que llaman el modelo es precisamente la indiferenciación de lo público y lo privado. Al revés, las personas también piden al sector privado con rango de derecho. Cuando una persona quiere ser atendida en tiempo y forma, quiere tener los productos que quiere, poder comprarlo y que no abusen de ella, le está pidiendo un privado que antes tenía una barrera diferente. La teoría del dueño, no sé si ustedes la conocen, no la vamos a decir porque suficientemente eso es como para replicarla. El dueño del perro. El dueño del perro, exactamente. Y como había un dueño, por lo tanto, las exigencias tenían un límite. Hoy día ese límite no existe. Me pasa también, por ejemplo, en los hospitales concesionados. Los hospitales que son hospitales públicos, que son administrados por privados, y sin embargo la gente demanda de esos hospitales tanto o más capacidad y atención que a los hospitales públicos y, en definitiva, hay como una desdiferenciación de este concepto. Yo, más que un triunfo gremialista, que yo sé que a ti te gusta pensarlo así, veo más bien una dilución de la atención. Sería raro lo contrario. No, pero ahí, claramente, y en lo que sí estamos de acuerdo en el diagnóstico de esta frontera difusa de lo público y lo privado, habla de un ciudadano que es ciudadano y es consumidor, y es consumidor y es ciudadano, y no ve diferencia. Y con la misma fuerza que le exige a la autoridad pública una solución a su problema, se dirige a la multitienda y le exige exactamente lo mismo respecto de la categoría de derecho. Entonces, esa confusión que puede ser práctica o interesada, sí se fundamenta finalmente en un principio, en este principio de que la sociedad es la protagonista, es la que ocupa los espacios, es la que está presente en la organización y, finalmente, el Estado adquiere ese rol de subsidiario. También tengo mi tesis para subirme al juego y me aproximo desde la óptica de que en Chile no tenemos una sociedad, lo que crea el modelo neoliberal, que es una idea de llevar las ideas de la economía clásica hacia otros aspectos de la sociedad, y justamente eso es una economía. Chile es una economía y los principios económicos rigen en ámbitos donde quizás no deberían operar principios económicos o no deberían operar solo principios económicos. Entonces, tenemos un exceso de mirada económica y un déficit de mirada social. Hay ámbitos de la vida en sociedad que no pueden ser medidos con la vara de la economía, de rédito. Hay un espíritu, si uno quisiera decirlo así, excesivamente materialista, que carece o prescinde de las relaciones humanas, de otros componentes, de otros valores. En el caso de ESAL, el problema es que, justamente, o desde las concesiones de servicios públicos, hay una mirada economicista y reduce lo social a lo económico. Ese es el gran éxito del modelo neoliberal en Chile y hoy día vemos cómo estalla esa idea acerca de lo humano, que es reducir la construcción social a variables económicas o que es llevable lo social a variables económicas. Y estamos en eso, estamos chocando frente a eso. Yo creo que lo que opera como agente rector más que el mercado en grande es el principio de propiedad. Porque cuando aparece el Estado en tanto dueño de aquel bien o servicio que está concesionado privado, lo que aparece de nuevo es el dueño. El Estado aparece como dueño. Y como principio ordenador funciona. Funciona y, por lo tanto, si el Estado vuelve y castiga al privado y dice, usted devuélvame esto que yo le entregué en concesión porque yo soy el dueño, el principio, entonces, opera de manera correcta. Yo te diría que lo más grave del modelo neoliberal en Chile es que se ha logrado privatizar la política. El espacio de la política es un juego que deja de ser la pregunta esencial que nos plantean los griegos acerca de lo que tenemos en común, de lo colectivo, y vas a hacer una mera batalla por el poder y cada uno construye un boliche desde el concejal a un presidente como un estado de acumulación de poder en función del interés propio. Entonces, deja de ver el político, y eso es lo que estamos observando hoy día, la crisis de la política, deja de ver el político otra gente, otros iguales. Se acaba la idea del servicio en la medida en que la política es el espacio del mercado. Por eso el auge en algún minuto de analistas de estilo patronavia, esta idea de la política con una extensión del marketing. Yo creo que ahí está buena parte de la muerte del espíritu de lo público, y con la muerte del espíritu de lo público en Chile, de lo colectivo, muere necesariamente la política. Hoy día es un nicho de negocio, la política. Oye, a propósito de un político al que le deben haber hecho bien la teoría del dueño hace poco, en la encuesta que nosotros tenemos para esta semana está el alcalde Jaue, que tuvo que pedirle disculpas a Bachelet después de, porque hace unas declaraciones bien fuertes durante el fin de semana, tuvo que hacer una voltereta a lo Macari. Y estamos preguntando nosotros precisamente en la encuesta ¿Por qué el alcalde Jaue le pidió disculpas a Bachelet? ¿Recibió una orden de partido? ¿Camila, por Camila Vallejo, lo dejó de matón? Porque Camila se desmarcó de la posición de Jaue. ¿Por qué no se le pega la mamá? La opción 3, que hasta ahora va ganando. Y otra que a mí me gusta mucho, que es ¿Por qué es lo que Lavín haría? Efectivamente, Lavín es bueno también para pedir disculpas sin arrugarse de estos políticos. Pero como diría Tomás González, hay vueltas y vueltas, y talentos y talentos para cambiar de opinión. Yo creo que en eso el alcalde Jaue, ¿dónde se equivoca? Que en un punto que es más de fondo, le pide disculpas quizás a la menos ofendida, a la más fácil, a la presidenta Bachelet. Pero resulta que toda la justificación, no solamente de la dictadura de Maduro, no solamente de la violación de derechos humanos en Venezuela, de eso pasa. Es rara la alquimienta en todo caso. Porque todas las declaraciones del aparatic del partido han sido... No, lo que pasa es que estamos muy en desacuerdo con el informe, pero estamos muy de acuerdo con Bachelet. Una cuestión muy rara. Es como esta idea de que será un desgraciado, pero nuestro desgraciado... Muy rara, pero muy coherente, y muy en sintonía de lo que es el Partido Comunista, porque lo de Jaue es grave no lo que dice, sino cómo lo dice. Porque el problema es que Jaue es un outsider dentro del PC. Y pese a ser un outsider dentro del PC, armó su boliche, ¿no? Y ese boliche lo tiene encaramado en la encuesta, que en este momento de falta de liderazgo no es menor. Y el partido, la máquina, el aparato, va a tener que comerse un mojón muy grande si es que tiene que nominar a Jaue. No es Jaue el hombre al que Telier y compañía y el partido quieren nominar. Quieren nominar a Claudia Pascual. A la vez que se le quiere ganar, quiere tener control. Entonces, aquí Jaue entra al campo minado y pisa una mina y explota, pero sirve para mostrar algo que vemos poco porque... Una mina antipersonal. Una mina antipersonal, claro, por cierto, no sé. Ah, porque yo leí de campo minado. No, pero estamos viendo fracturas y fisuras en el PC, lo que es extraño. Es como tener filmaciones de extraterrestres. Ah, no las vemos todos los días porque si en algo es bueno el PC es no mostrar fisuras. Y aquí las estamos viendo. Claro. Lo que pasa es que yo creo que la autonomía de Jaue, que se vuelva autónomo, es una lección aprendida de vida del propio Telier. Cada vez que algo a él se le vuelve autónomo, finalmente lo tienen respondiendo. El hecho no algo como el Frente Manuel Rodríguez, pero cuando se le vuelve autónomo, lo dejó offside, ¿no es cierto?, de la jugada. No quiere que le pase lo mismo, yo creo, con el alcalde Jaue. O sea, tú decís que él fue el que dijo dónde estaban los fierros. Ah, una posición muy grave de Rosalón. Nada más al pasar. Tenemos más programas. A mí me interesa llevar otro tema a la discusión y es la parada de carros que le hizo el vocero de la Puente Suprema al Presidente de la República. Yo creo que es una cuestión... O sea, yo voy a candidatear al tiro a Lamberto Cisterna ahora como muy poderoso de la semana. Así que después ustedes buscan el suyo. Pero, a propósito de eso, quería engancharme con ese tema porque el Presidente volvió a una vieja práctica, está trayendo varias prácticas antiguas a colación nuevamente, y es culpar de los problemas de la delincuencia a los jueces. Lo hizo en su primer gobierno. El que más lo hacía en ese primer gobierno era su ministro del Interior, no sé si ustedes recuerdan, ¿cierto? Que tenía estas permanentes disputas con el Poder Judicial. Como que la idea de la puerta giratoria era un problema de cómo aplicaban los jueces la norma. Pero el ministro Lamberto Cisterna le hizo una cuestión bien grave y seria al Presidente. Y es que él estaba incurriendo en una falta, porque como primera magistratura, si es que él, porque sus declaraciones son que hay algunos jueces que no aplican la ley, si es que él tenía esa información, tenía que no solamente entregarla, sino que además tenía que medir que este otro poder del Estado hiciera algo con ella. Caso contrario incluiría el notable abandono de él. Exactamente. Entonces, es una pelea que no es que vaya a llegar la sangre al río, pero en definitiva es una parada de carro bien en seco ante una tentación de nuevo, ¿cierto? del Presidente de descargar responsabilidad respecto de una de sus promesas más importantes, como es el orden y el freno de la delincuencia y todas estas ideas de la puerta giratoria, por la idea de decir que son los jueces los que nos están haciendo la pelea. Así que dejo candidato de Poderoso de la semana y planteado el tema. Y de dos maneras, porque bastaría ver, acercarse al Poder Judicial, pedir los expedientes de los jueces y ver las notas para saber que tenemos el Poder Judicial mejor del mundo, ¿ah? Donde un juez, menos de un 6-6, un juez está preocupado porque está en posición de desmedio, un juez, un Poder Judicial que se auto evalúa permanentemente con la nota máxima. Después pasa lo de Rancagua, pasan otras cosas. Pero bueno, yo creo que aquí esta disputa o esta frontera difusa entre los poderes, el Conchalor, el Congreso, el Presidente, habla un poco de la fragilidad del poder. Habla un poco de esta difusa línea donde, si yo empujo un poco, puede ser que crezca mi ámbito de participación. No solamente lo veo como algo tan cotidiano o tan simple como la transferencia de responsabilidad, que puede ser que en parte exista, sino que existe esa necesidad permanente hoy día ante líneas difusas, ante un ambiente más líquido, de que si yo abro un poco los brazos termino ocupando una situación de privilegio, una situación de mejor posición frente al poder. Sí, mi tema o lo que me concentra mi atención en este minuto, desde el punto de vista macro, es lo que yo denomino el desplome de las instituciones. Cuando las instituciones cargan con toda la fuerza la legitimidad, esa conexión invisible con las audiencias o los ciudadanos o los votantes, se notan sincrónicas. Cada una tiene competencias delimitadas y entre ellas los conflictos se procesan de una manera virtuosa. Estamos en este desplome institucional, que es un fenómeno largo, donde estas asincronías, esto inédito, esto que no era visible en los 90 y en los 2000, porque era parte del proceso de la dinámica de la transición, es que se enfrentaran por nimidades, por la prensa, dos poderes del Estado. Tensiones siempre han habido, pero justamente cuando estamos en momentos de poder institucional, eso se procesa y se canaliza, y hay operadores, hay un conjunto de reglas, etc. Y ahora el presidente se despacha simplemente también por popularidad, a delegar la responsabilidad en el tema, en uno de sus caballitos de batalla, que es la delincuencia. Y a mí me interesa ese fenómeno, porque la presidencia es la institución más clave del aparato institucional chileno, la pieza clave, decía Diego Portal, el centro del engranaje de la maquinaria institucional chilena. Y está disparando para todos lados la presidencia. Entonces, eso me interesa que lo sigamos viendo y observando como un síntoma más de lo que es el desplome de las instituciones, que no tienen respuesta para un ciclo que emerge con nuevos desafíos y grandes corrientes que están reformando toda la sociedad en Chile y el mundo. Vamos a tener que revisitar a Antonio Gramsci, que siempre cada cierto tiempo nace de nuevo. Porque la definición de Gramsci de una crisis es precisamente esa. Cuando una clase dirigente pierde el acuerdo interior. Y ya no es más clase dirigente, sino que es solamente clase dominante y por lo tanto detentadora del poder. Entonces solo quedan los cargos. Pierde el acuerdo. Y es un poco lo que estamos viendo. Pero bueno, elijan su Poderoso de la Semana. Yo ya me tiré con el mío, así que los dejo con la palabra. Mi Poderoso de la Semana es el notable camarógrafo de Televisión Nacional que firmó al presidente Piñera el día viernes en Osorno, junto al ministro Moreno, cabeceándose, casi cayéndose. Y la enfermedad en el concepto clásico del poder es una forma de debilidad suprema sobre la que opera siempre el rumor. Entonces, en vez de ser una democracia avanzada donde deberíamos tener sobre la mesa todos los antecedentes acerca de qué problema tiene el presidente si tiene un Parkinson, qué está tomando, qué lo afecta, qué es lo que implica para que los ciudadanos y los votantes lo sepan informadamente. Entramos en la sombra, en esa zona oscura donde hay cosas de las que no se pueden hablar. Hablar, como decía Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas de la imagen. Digamos que en Alemania la Angela Merkel está pasando por el mismo tránsito. El presidente se movió más que ganando guatitas en esa imagen. Claro, la exposición de cualquier debilidad respecto de la figura presidencial abre la crítica o abre la duda, abre la pregunta. Lo veíamos también, como mencionaba Angela Merkel, la hemos visto tiritar hacia el frente. Pero es tema de todo el mundo. Claro, y el punto está hasta dónde eso puede ser parte de algo nuevo, de un fenómeno, de una enfermedad y la necesaria transparencia. Yo creo que en eso el presidente, por lo menos, ha sido transparente. Es decir, que esos tics lo acompañan, que él hace un esfuerzo por controlarlo, no medicándose y, por lo tanto, bueno, es parte de la conversación, es parte de la exposición que tiene esto. Ahora, mi poderoso de la semana. Siendo consecuente, hace un par de semanas mencionábamos, ¿no es cierto?, a gran Johnny Herrera haciendo que Argentina hablara de él. Bueno, uno de los directores con peor resultado, uno de los directores técnicos más vilipendiados del último semestre, uno de los directores técnicos que tiene fecha de salida, se recetó nada más ni nada menos que prescindir del ídolo azul. Así que, Arias, eres mi poderoso de la semana. Y ahora, con un poderoso futbolero, entonces, nos despedimos de la jungle, o jungle, dígale como quieran. Pero gracias por estar con nosotros. Elijan ustedes también a través de sus comentarios cuál es su poderoso de la semana. Y, por cierto, voy a tener nuestra encuesta. Bienvenido a la jungle. Chao. Nos quedamos cortos con el bebé. Nos quedamos cortos con el bebé. ¿Qué dices? Es que lo que pasa es que... Es un poco tarde de preguntar qué dices. Oye, tenía una... Petit bebé. Petit bebé. Una ternura. No te lo pude poner bien porque tení una cabeza de chancho en plato bajo.